La alerta del dengue y del chingungunya es el mismo mosquito de la Ede Saegyipti y estamos trabajando con una campaña de sensibilización que daremos a conocer ya en los próximos días con diversos estados, en este caso con Durango y con Coahuila, para seguir disminuyendo los casos de dengue. Ahora con la temporada de lluvias tenemos que trabajar más en la prevención con las familias para que retiren de sus hogares donde se almacene agua o haya almacenamiento de agua principalmente o llantas o material que favorece la presentación de este mosquito o donde hay maleza. Entonces es la invitación a todas las familias, además de que estaremos y estamos ya reforzando la fumigación para disminuir el número de casos de dengue que en el 2014 se cumplió la meta. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.